Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el informe diario para el día miércoles 29 de junio de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1,0523 y una tendencia que se perfila a la baja, con tendencia ya bajista en el gráfico de 4 horas luego de quiebre de esta línea, de tendencia alcista que tuvo lugar a primera hora o a mediodía del día martes con soportes en 1,05, los mínimos del día martes, luego 1,0465 y 1,0430 en alza, 1,0555, 1,0580 y 1,0615, los máximos del día 27 de junio. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, momento apenas por debajo de su línea media, lo propio sucede con el RSI un 44% y el estocástico 5,33 con una marcada tendencia bajista. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2191 ante el dólar y una tendencia que también se perfila a la baja en un contexto lateral de gráfico de 4 horas con soportes en 1,2160, 1,2110 y 1,2070. En dirección alcista 1,2240, 1,2290 y 1,2325 los máximos del día 27 de junio, con indicadores que comienzan a ofrecer señales de agotamiento en la baja anterior y esto sugiere que pueda haber un movimiento de recuperación de la divisa británica por lo menos a la zona de 1,2240 durante las próximas dos sesiones. En cuanto al dólar yen cotiza a 136,1112 ahora con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y objetivos en 136,35 y 136,70 los máximos de octubre de 1998 que tocó el día 22 de junio, los soportes 135,60, 135,10 y 134,60 yenes por dólar con esta línea de tendencia que pasa lejos del nivel actual por la zona de 134,50 en las próximas horas y con indicadores que ofrecen señales alcistas, pero con algún nivel de agotamiento y pérdida de velocidad lo cual parece limitar las chances de ganancia del dólar a las próximas horas. El dólar canadiense en tanto cotiza 1,2870 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1,2860 cercano al nivel actual, 1,2810 y 1,2775 en dirección alcista 1,2915, 1,2950 y 1,2995 con una corta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que está siendo vulnerada la alza lo cual parece que en el corto plazo sugiere una ganancia adicional del dólar ante el LUNI avalada además por indicadores que en todos los casos se posicionan también en dirección alcista. El dólar lo estaría no en tanto cotiza 0,6906 y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 0,6875 y 0,6845 los mínimos del día 15 de junio. En dirección alcista 0,6925, 0,6960 y 0,6990 con esta línea de tendencia que marca el movimiento bajista del par y con indicadores que también apuntan en todos los casos a la baja sugiriendo una caída adicional del OCI durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.